La muerte anhelaba tener un ahijado porque eso de parir no era lo de ella. Lo suyo era quitar la vida, no darla. No obstante, deseaba atender a alguien aunque fuese por un tiempo. Algo maternal había que la demandaba, que le exigía el cuidado de otra persona. No tenía por qué oponerse al llamado de la naturaleza. Al final, si no le gustaba, se apartaría del elegido sin remilgos ni consideración. Nada y menos nadie le intimidaba. Era fría, despiadada y calculadora. Se haría cargo de cualquier niño abandonado, de esos que se encuentran con facilidad en una villa, campo o bosque. Así pensaba mientras caminaba mojando sus pies horribles por la orilla de la playa. El llanto de un bebé rompió el murmullo de las olas. Venía detrás de una duna. Fue a investigar y un recién nacido estaba casi oculto por la arena. De pronto se apareció un anciano y lo levantó del suelo, arropándolo con sus andrajos. Entonces, la muerte cubriendo su rostro de terror, le salió al paso. ¡Ese bebé es mío! ¡Claro, señora! Respondió con voz temblorosa el viejo. Todo lo que hay en esta tierra es suyo. No me opongo a sus designios. Pero usted siempre está muy ocupada. Como no hace menosprecio de nadie, lo mismo se lleva al rico que al pobre, al negro que al blanco, al viejo que al joven, y yo puedo cuidarlo mientras su majestad trabaja. La muerte contempló las manos nerviosas implorantes y las rodillas hincadas de la víctima sobre la arena. Ella podía matarlo ahí mismo, pero no le faltaba razón. Tenía mucho trabajo. No podría estar con el pequeño todo el tiempo. Está bien, retumbó la voz tras el manto negro. Los visitaré todos los días y procuraré que nada les falte. Gracias, señoras. Como siempre, usted es muy justa. Desde ese día la muerte trabajó con más alegría. Retorcía cuellos, acuchillaba corazones y enfermaba a la gente de manera más animosa, pues al final del día le esperaba al retoño. Le gustaba verlo gatear y sonreír con esa pícara inocencia. Pese a que llegaba agotada de tanta sangre y alaridos, su ahijado le devolvía la energía, la paz que pocas veces había sentido en su vida. Los años pasaron y el protegido se convirtió en un joven fuerte y hermoso. Jugaba con él a enterrarlo en la arena. El mozuelo sabía que era la muerte, pero no le temía. Ella era su madrina y no le haría daño. Señora, por favor, imploró el anciano. Lléveme consigo. No puedo. ¿Quién cuidará del chico? Le amonestó la muerte. Ya es un hombre corpulento y ágil. No me necesita. Tengo más de cien años. Permítame descansar. Madrina, intervino el adolescente. No le haga caso. No quiero que muera. La muerte estaba un poco extrañada. Por primera vez, no estaba decidiendo sobre la vida de un alma. Agarró a su ahijado de la mano y lo llevó a una cueva en lo alto de la playa. Dentro había muchas velas de diferente tamaño. ¿Ves a aquella pequeña? Le mostró. Ese es tu padre adoptivo. La pagaré y descansará en paz. La mano del joven la sujetó. Estuvo indecisa, pero ella era la muerte. Debía terminar su trabajo. Y apagó la vela mientras dos lagrimones rodaron por las mejillas del consentido. Le dieron ganas de consolarlo y se contuvo. Sus extremidades eran muy frías y no quería asustarlo. Estuvo el joven cabizbajo por varias semanas. La madrina llegaba estenuada del trabajo y no lograba animarlo. El ahijado no salía de la cama. Ella pensaba que estaba enojado. Era normal. Se había llevado al hombre más bueno del mundo. Quiero hacerte un regalo, le dijo una noche. Ya eres un hombre y no puedo cuidar de ti. Para su sorpresa, el joven comenzó a llorar. No te vayas, madrina, suplicó. No me abandones. Siempre estaré a tu lado. Su voz era calmada y suave. Este don que te doy, úsalo como te aconsejo. La muerte hizo un amasisco de arena húmeda, algas y caracoles molidos. La pasta se la untó al ahijado en sus manos. La frotó hasta que desapareció entre sus dedos. El pichón de hombre pensó que su madrina, lo estaba engañando para que olvidase la pena por el fallecimiento del padre adoptivo. Cuando ella se alejó de la cabaña, fue a la costa más cercana a comprobar su destreza. Lo primero que encontró fue a una mujer pariendo a la orilla del mar. Era tan grande el bebé que no podía salir. Su marido fue en busca de ayuda y el joven se presentó como curandero. Puso las manos sobre el vientre de la embarazada y vio a su madrina a los pies de la adolorida mujer. Entonces frotó la inmensa barriga y el feto salió como un frijol de su vaina. Era un milagro. La pareja agradecida llevó al sanador a la casona principal y enseguida una cola de enfermos, paralíticos, heridos de sable y moribundos esperaban su turno para ser salvados. Los fue atendiendo uno a uno. Lo tendía sobre la mesa, tomaba su pulso, esperando a que la madrina apareciera. Una vez recibida la señal positiva, restregaba el cuerpo adolorido y la persona revivía. Si era negativa, simplemente decía «Nada puedo hacer» y la víctima moría. Fueron tantos los prodigios que su fama llegó a oídos del gobernador. Enseguida lo mandó a llamar. «Tengo una terrible gota», le mostró los pies. «Si me curas, te haré un empresario rico y la mano de mi hija será tuya». La agraciada miró al curandero con ojos de súplica. Era tan bella que una agradable sensación de estar siempre a su lado le anidó en el pecho. Tendió al monarca sobre la cama y puso sus manos sobre los pies ensangrentados. Levantó la cabeza y allí estaba la madrina a la cabecera del enfermo. Debía de morir y las manos del curandero temblaban. Miró el rostro angustiado de la futura esposa y sus dedos comenzaron a amasar la piel del monarca. La sangre se fue recogiendo, la inflamación se dio y en breve el dignatario tenía unos pies casi nuevos. Al anochecer vino a buscarlo la muerte. Lo condujo hacia la cueva en lo alto de la playa. Muchas velas estaban apagadas. Había una larga y otra pequeña. La tuya era la larga. Pero como me desobedeciste, ahora eres la pequeña. Y tan solo con un soplido puedo apagarla. Tienes razón, madrina. Haz tu trabajo. El ahijado estaba tan triste y desarmado que la muerte no pudo llevárselo. Era la primera vez que lo hacía. Tal vez perdería su prestigio de ser justa con todos al llevarse lo mismo al rico que al pobre, al enfermo que al sano, al viejo que al joven. Pero esta vez no pudo cumplir su designio. Era su querido ahijado. Te daré otra oportunidad. Si me fallas, tu vela se apagará para siempre. De regreso a la casona, hubo fiestas, banquetes por varios días, hasta que se celebró la boda entre el curandero y la isca del gobernador. Les dieron la mejor habitación, los más exquisitos mancares, y músicos tocaban instrumentos de cuerdas para deleitar sus oídos. Una mañana, la esposa no pudo levantarse de la cama. Deliraba. Sudaba frío y los temblores le estremecían el cuerpo. Agonizaba. Rogando a Dios por su hija, sacudió al curandero, arrodillado ante el lecho de la joven. La madrina estaba al lado de la cabecera. Nada podía hacer. Iba a decir esas palabras, pero sus manos empezaron a acariciar los brazos y el talle de su amada. Las sudoraciones y temblores de la enferma pasaron al cuerpo del esposo. En pocos minutos, ella estaba a salvo, y el curandero soplaba, casi sin fuerza, una vela que sólo él y su madrina veían flotar en el horizonte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!